Ahora le toca el turno a esta hermosa crematogaster crinosa. La reina Diana va progresando, vemos que se van formando ya montañitas de huevos larvas, inclusive ahí se nota una hormiguita ya en etapa del despertar, como le digo yo que lo he copiado de otro youtuber, el despertar ya está a punto de aparecer una obrerita nueva. La reina está cuidando justamente, está atenta a eso, ahí se la puede ver, y sigue los caminos esta reina de su prima, la reina Anastasia, la Solenopsis, es la última, esta crematogaster es la última de las cuatro reinas que tengo, que me llegó, y es la segunda en crecimiento, así que veo que va por ese camino. Esta reina, esta mini colonia está pidiendo ya una cajita de forrajeo, así como que otra colonia está pidiendo ya una mudanza a un hormiguerito. Eso va a pasar en esta semana, seguramente. Tengo que tomar el coraje, ya tengo casi todo listo, tengo que decidirme nada más. Y seguramente les filmo las novedades.